La misma mezcla Cuando sientes el amor en ti Yo se bien que estas pensando en mi Lo sentí Porque nadie me ama como tu Ni me besa tanto como tu Me haces vivir Eres fuego que me hace vibrar Como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día mas Y te extraño cuando tu no estas Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tu me haces feliz con tu amor Cuando sientes el amor en ti Yo se bien que estas pensando en mi Lo sentí Porque nadie me ama como tu Ni me besa tanto como tu Me haces vivir Eres fuego que me haces vibrar Como una lámpara en la oscuridad Eres luna cuando ya no hay sol Eres luna cuando ya no hay sol Me haces feliz Tus palabras Tus palabras me hacen suspirar Yo te quiero cada día mas Y te extraño cuando ya no hay sol Y te extraño cuando tu no estas Es que te amo Mi vida Cuando sientes el amor lo siento yo Es que te amo Mi vida Solo tu me haces feliz con tu amor Es que te amo Mi vida Solo tu me haces feliz con tu amor Mi vida